Ya estamos en vivo, estamos conectados en este podcast número 25. Ya estamos en mes de diciembre. Increíble cómo pasó el tiempo. Recién ayer dijeron que estén en casa y hoy ya estamos en finales de año. Hoy nos acompaña Ilianita Cervantes y vamos a hacer una doble pantalla. Perdóname, ya habilitó esto de aquí. Y ella nos está acompañando desde Quito. Ya se nos hacía mucha ilusión conversar con ella desde hace rato en Miguelito, pero por lo menos ya llegó el día, ya llegó la hora. Ilianita, una buena noche. Buenas noches, Ober. Para mí es un gusto conversar con usted, sobre todo porque yo valoro su trayectoria, su construcción de vida. Y para mí es un honor que usted me haya tomado en cuenta para participar en este espacio que día a día va ganando adeptos. Y esto de los podcasts que usted está realizando es algo nuevo, pero sin embargo tiene mucha esencia, tiene mucha vida. Se ve el lado humano que es muy importante en esta época adversa que estamos viviendo. Yo quiero felicitarle, Ober, por esa iniciativa y sobre todo porque yo siempre le he dicho a usted, usted es una persona que tiene mi admiración por su emprendimiento, por haber logrado muchas cosas positivas en su vida. Para mí es un honor estar en su programa. Muchas gracias, Ilianita. Y seguimos aprendiendo definitivamente. Mente abierta siempre para recibir y seguir aprendiendo. Y vamos a la presentación de nuestro podcast. Vamos entonces. Y listo que grabamos. A ver, Marti, el texto es lo siguiente. Échale ojito. Déjame ver. A ver, saben, tengo un amigo que es muy guapo, muy inteligente, tiene una voz hermosa. ¿Voz hermosa? No me hagas reír, amigo, no me hagas reír. ¿Qué tal si mejor dices que mi voz es así como los ángeles? No, ¿cómo voy a decir eso? Es un pecado. ¿Cómo se te ocurre? Pero, Marti, por favor, no creo que no puedas. No, así no se puede, ñaño, así no se puede. Mejor hablamos... Marti, no te vayas. Marti, no te vayas. Ven, no me abandones. Ya lo había dicho, podcast número 25. Para cerrar la primera temporada de este año, ya de aquí en adelante nos vamos a organizar todo lo que viene para el 2021. Así que nosotros encantados de conocer de la vida de Ilianita Cervantes, que tiene ya mucho tiempo. No estoy diciendo que tiene muchos años. Dije, tiene mucho tiempo. Como profesional, dedicándose al mundo de la comunicación de corazón. No solamente de texto, de palabras, sino de vida completa. Ilianita, ahora sí, entramos a lo que nos respecta para conocer un poquito de tu vida. Y qué bien que tú cierres el podcast o la primera temporada de este podcast. Muchas gracias, Ober. Y para mí también es un gusto escuchar la voz de Martita Riva de Neira. Fuimos los tres compañeros en la radio Francisco Estéreo 102.5 Quito, 106.9 Guayaquil. Me alegró mucho, me dio mucha emoción, mucho sentimiento por escucharle a esta gran amiga y también a usted, Ober, que como yo siempre le he dicho, es la mejor voz que tiene el país. Y sobre todo era, y siempre para mí será usted la voz de Francisco Estéreo. Fueron unos años muy bonitos que pudimos compartir y como que me ha llenado de alegría y ya me llegó la sensibilidad también. Ya llega un momento que uno todo lo emociona, dicen, no sé, cuando uno es más joven como que mira la vida con poco detalle, pero ya llega un momento que uno comienza a ver detalles de la vida que todos lo llenan de emoción, ¿no? Y qué bien, qué bien. Sí, un buen equipo que hicimos en ese momento. Ya volveremos en algún rato a estar en algún otro lugar ahí reunidos. Claro que sí. Como en este caso que nos reunimos, por casualidad, las tres voces. Sí, fue en las tres voces y me vino a la mente esa temporada tan bonita que se pudo pasar en esta estación capitalina donde aportamos, pero también aprendimos mucho y donde nos hemos forjado y también le tenemos con mucho cariño, le tenemos en nuestro corazón. Y como usted dice, Ove, ojalá en el camino de la vida podamos unirnos y los tres estar trabajando en un mismo medio sería lo ideal. Para mí sería un honor trabajar junto a Martita Rivadeneira, quien también es la voz femenina, la mejor voz del país, la mejor voz comercial. Y usted también, Ove, la mejor voz del país también y en la comercial que siempre le estoy escuchando últimamente. Oiga, Ileanita, le envía un saludo antes de ya empezar con su vida. Karencita Ponce, si la recuerda, ¿no? Claro que sí, sí, Karencita, qué lindo. Gracias, sobre todo, ella también es un amante de la comunicación. Es una persona que siempre le da el día a día. Yo como siempre le digo que siempre hay que lucharlo. Eso nos hace más sensibles, más personas. Y como usted siempre dice, Ove, tratar de ser humildes día a día y construirnos. Y cuando estemos, si Dios quiere, en algún sitio importante, siempre mantener la mirada hacia atrás, de dónde venimos, cómo somos y cómo hemos logrado los sueños y aspiraciones. Alguien más nos está viendo. Y cuando escuchaba la voz en la radio, cuando estábamos en Horizontes, decía, ¿Quién es esa chica que, quién es esa señorita que te reporta desde Quito? Y dice ahorita, Darwin Sedeño, por fin, dice, luego de haber escuchado tanto su voz, ya vengo a conocerla. Oh, qué lindo, Darwin Sedeño. No, muchas gracias. Mucho tiempo también en Radio Horizontes. Fue una etapa muy bonita, Ove, donde pudimos igual compartir, igual que en Francisco Estéreo, también en Radio Horizontes. Fuimos un grupo muy bonito, un grupo muy unido, que aportó mucho y aprendió también. Ove, para mí es un gusto también que las personas que están escribiendo en estos momentos puedan decir cómo trabajamos, cómo realizamos esta actividad tan bonita, tan llena de sensibilidad como es la comunicación, como es el periodismo. Y claro que sí. Y es un proyecto radial que está pausado, pero multimedia está funcionando. Así que tenemos la página web, la ciudad al día, tenemos las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y bueno, todos lados. Y estamos haciendo cositas interesantes, así que vayan por ahí. Así es, de mañana vi también una nota sobre un hospital con entrevistas, hubo los reportajes. Me pareció muy bien y la ciudad al día siempre será la ciudad al día. Siempre tendrá esa identidad, no solamente en el Carmen, sino a escala de la región. Entonces eso es bueno, Ove, mantener sobre todo la identidad, qué es la noticia, qué es lo que se quiere publicar, qué es lo que se quiere también dar a conocer a la gente. Bueno, vámonos al punto. Iliana Cervantes, cuando ya tuvo conocimiento de la vida, dijo, yo quiero ser periodista. ¿O cómo llegó usted a ser periodista? Porque usted llegó al periodismo cuando era, digamos que medio difícil entrar a un medio de comunicación, porque la gente era muy clasificada para poder entrar a medios. Convérsenos un poquito de cómo empezó toda esta aventura. Claro, Ove. Creo que mi gusto por el periodismo, por los medios de comunicación, por trabajar en esto de hablar detrás de un micrófono, inició cuando yo era muy pequeña. Yo tenía más o menos unos seis años y acá en la capital ecuatoriana había una radio que se llamaba Radio Nacional Espejo y transmitían siempre esas, transmitían las telenovelas. No sé si usted se acuerda, por ejemplo, era Porfirio Cadena, Calimán, El Gato, y también las radionovelas de Doña Prudencia Grifel. Entonces, mi mami, teníamos un radio muy grande en la sala, era un radio a pilas, era un radio de esas pilas grandes que había antes, ¿no? Y al día siguiente, cuando ya se iba a acabar, mi mami decía que le saquemos al sol para que se reactiven y se potencien y el sonido sea mejor. Entonces, yo creo que este amor que salió hacia la radio, sobre todo, es por esa construcción de vida que me dio mi madre. Mi madre le gustaba escuchar mucho las noticias, le gustaban las radionovelas, le gustaba todo eso que muchas veces nos hace vivir mágicamente, porque como siempre digo, la radio es magia. La radio viene a constituirse en imaginarios. Por ejemplo, Over es guapo, ¿sí? Y yo lo he dicho siempre, es un locutor guapo, porque, por ejemplo, hay muchas personas, muchas mujeres que se imaginan a los locutores unos hombres fornidos, guapos, altos, y cuando se van y lo ven y solo es la voz, pero son calidad humana también. Pero por eso digo que la radio nos permite hasta ahora, a pesar de la competencia que hubo, a pesar del cine, a pesar de la televisión, a pesar de la tecnología que vivimos, la radio sigue siendo eso, sigue siendo magia, sigue siendo esencia, sigue siendo vida y sigue siendo proyección. Entonces, mi amor por la radio inició desde que yo tenía unos cinco o seis años y mi amor por la comunicación siempre. Siempre me gustó la comunicación, pero sobre todo siempre me gustó escuchar. Me gusta mucho escuchar y mirar. Ahí, siempre cuando empezamos en esto, comenzamos a emular, imitar. ¿Cuál eran esos personajes que usted comenzaba ya así como a interpretar? A mí me gusta mucho el radioteatro, Over. Me encanta, o sea, me encantan los locutores que narraban las historias de Calimán, de Porfirio Cadena, del radioteatro que había antes. Entonces, a mí me gustaban ellos, pero como eran hombres, uno no les podía imitar. Como usted mismo dijo en un inicio, ese espacio era como que la voz, la locución, no se generalizó mucho en las mujeres, sino era más de hombres. Si no, usted acuérdese en la época de oro del cine mexicano, por ejemplo, ahí estaban Roberto Cañedo, Arturo de Córdoba, esas voces potentes que había antes, esas voces que en el caso de nuestro país, por ejemplo, don Edgar Villaruel Caviedes, que es narrador deportivo, entonces, en el caso de las mujeres, como que yo no tenía un referente. Más vale eran los hombres los que yo decía, qué lindo narrar una radionovela, o qué lindo estar ahí detrás del micrófono. Siempre existió esa como intriga mía por participar, pero desde niña yo dije, ¿por qué siempre detrás de esos micrófonos o detrás de esas locuciones están hombres? Pero claro que había mujeres también, pero siempre como que el espacio estaba lleno por locutores, que tenían, claro que sí, tenían una trayectoria muy grande, y aparte de eso, tenían voces espectaculares, porque si usted se da cuenta, en los años 50, 60, 70, eran esas voces extremadamente varoniles, y se puede ver con los cantantes también mexicanos, como Alberto Vázquez, o también los españoles. Entonces, como que ha ido cambiando esto de la locución, ya no es la misma que era antes. Sí, y yo crecí, ya tomé yo parte eso del 90, más o menos, ya a partir del 2000, algo comenzó ya a ir cambiando, pero antes de ello, cuando yo recién estaba escuchando radio, eran, estás escuchando radio, no sé qué, y una voz así, ¿no? Y Liana Cervantes reporta desde Quito, una cosa así. Y yo, estoy aquí. Oiga, ya, pero ahora partamos al punto de radio. ¿En qué momento ya le tocó hablar en público y ya meterse a radio? ¿O tuvo que estudiar para ingresar al periodismo? Ya, claro. Yo estaba estudiando en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Era el año 1987. No sé si usted recuerda, o ver, debe haber sido muy niño usted, porque en esa época yo recuerdo que hubo el terremoto, hubo el terremoto de acá de Quito, de Pomasqui, y también, 87 fue, ¿no? Y hubo el terremoto y hubo una crisis económica muy dura. Entonces cerraron la Universidad Central por un año, por un año, porque era la única universidad que tenía comunicación social. Entonces ahí se fusionaban chicos de todos los colegios, del María Angélica Hidrobo, Manuela Cañizares, alemán, americano, es decir, de todos los colegios. Entonces era una fusión muy bonita de aprendizaje de todos los sectores. Entonces recuerdo que se cerró. Y cuando hubo una posibilidad de trabajar en una emisora, no trabajar, perdón, pedir, solicitar, rogar también, hacer las prácticas en una radio que había acá que se llama, se llamaba HCM1, pertenecía a la comunidad de los padres Zoblatos, que están a cargo de la Basílica, quedada en la Basílica del Voto Nacional, acá en el Centro Histórico de Quito. Había un compañero que también es de Francisco Estéreo, que él era director del noticiero, se llama Manolo Escobar Zurita, usted sí lo ubica. Entonces fuimos con una compañera y yo le dije que si es que podíamos hacer la práctica. Entonces nos dijeron que bueno, y de ahí así. Cuando después estaban haciendo un programa especial por los cuatro años. Son señales AM, señales AM. Estamos hablando de señales AM. AM, esa era AM. Sí, y entonces estaban realizando, recuerdo una noche con José Robalino, Bayron Gallegos y María de Lourdes Guerra. Estaban realizando los cuatro años de la reconstrucción, que era del gobierno de León Febrez Cordero. Y yo estaba contenta por estar ahí. Y, por ejemplo, a mí me decían que yo debía decir los meses del año, o sea, de todo lo que había sucedido. Por ejemplo, octubre de 1998. Yo feliz, porque ya salí, pues, ya salí. Entonces, después de eso, recuerdo que estaba en la universidad nuevamente y llamaron para la Secretaría Nacional de Comunicación para hacer unas locuciones. Invitaron a chicos de las universidades. Y me hicieron locutar a mí. Y desde ahí, desde ahí fui caminando en este trajinar hasta que egresé de la universidad y apareció mi primera oportunidad. Era en 1992, más o menos, cuando era una campaña electoral, en 1993, algo así. Y hubo una campaña electoral. Y mi hermano trabajaba en esa época en Ecuashiri, acá en la capital ecuatoriana. No sé si usted ha oído, Obed. Es en 104.9, es en FM. Ecuashiri, la radio que une y ahí no sé qué. Sí, es la radio que une al Ecuador. Sí, en la radio bonita también le decían. Ajá. O la radio quiteña. Entonces, mi hermano me dice que por qué no hago yo unas entrevistas pequeñitas a los políticos para que envíe. Entonces, yo tenía una grabadorita. Ustedes se acuerdan de esas grabadoras grandes que había, los cassettes. Y yo me iba a hacer. Y me fue bien, me fue bien. Los políticos me trataban bien. Había igual más hombres que mujeres en la política. Y entonces, desde ahí comencé. Y cuando después resulta que salió de la radio un excelente locutor, un locutor que tiene mi respeto, mi cariño también, que se llamaba En Paz Descanse Jorge Chino Carrera, que es una institución acá en la capital ecuatoriana. Y sale él y me dicen que yo vaya. Yo no sabía ni nada, en absoluto nada. No tenía ninguna trayectoria. Y llevaba todo escrito a mano. El saludo, el dial de la radio, hasta la hora muchas veces. Y así le fui, me fui formando, me fui construyendo. Y con esas oportunidades fui aprendiendo. Fui adaptándome también a esa realidad y queriendo cada vez más a la radio. Guau, qué hermoso. Pero lo que tú me dices, la grabadora es más grande que esta, si no me equivoco. Claro, es mucho más. Y yo tengo una baja y tengo de recuerdo. No sé si es que me pueden ayudar con la grabadora. Yo tengo la grabadora. Tenía la otra también que ponía el cassette para hacer las transcripciones. Tengo todo eso de recuerdo porque yo creo que en la comunicación el ser reportero es la esencia de la vida de un periodista. Porque el ser reportero a uno le permite percibir, le permite oler, le permite mirar, le permite asombrarse de las cosas más pequeñas. Porque si pierde el periodista esa sensibilidad, pierde todo. Porque el periodista debe oler, debe sentir, debe vivir. Y sobre todo no debe perder la sensibilidad, la solidaridad. Eso es para mí un periodista. Bueno, pasemos ahora. Estamos con esa radio. De ahí pasamos a qué medio de comunicación. Tal vez se movió al tema escrito posiblemente. ¿Fue tentada por el tema de televisión, que ya también luego de los ochentas comenzó a tener fuerza en Ecuador? Sí. Yo estuve en Radio Cuachiri alrededor de unos dos o tres años. Y se me presentó la oportunidad de trabajar en Diario Expreso de la ciudad de Guayaquil. Ahí estuve poquito tiempo porque luego de la primera vez el trabajo en Radio Francisco Estéreo. Yo trabajé hace más o menos 25 años. En esta grabadorita, que ustedes ven aquí. Grabadorita. Esta grabadorita. Miren, aquí está. Aquí se ponía el cassette. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Esta es. Pero también tenía otra que era más pequeñita. Entonces, en esta se escuchaba mejor. Y aquí está el play. Y también retrocedía. Y como los periodistas de esa época no teníamos tanta... No era muy avanzada la tecnología. Los cassettes para retroceder y regrabarle, lo hacíamos con el esfero. Ajá. Le retrocedíamos con el esfero. Entonces, nos ahorrábamos pilas. Nos ahorrábamos pilas y podríamos hacer. Claro. Y era rápido también. Se apagó el foco. Solo se apagó el foco. No hay problema. Se ve bien. Se ve bien. No pasa nada. Gracias. Y uno le cogía el ritmo. Dale. Ya sabía cuántas vueltas tenía que dar porque si le daba muy duro posiblemente podía arrancar en la cinta. Entonces, vengan. Claro. Claro. Y ese cassette debía durarnos bastante tiempo. Éramos muy ahorrativos y muy solidarios también. Ay, qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Ahorita ya está la grabadora aquí. La cámara. La cámara está aquí. Y el celular. El celular es todo ahora. La cámara, la grabadora, la libreta. Todo está aquí. La foto, para fotos, para todo. Para la computadora, para escribir, la noticia, todo. Bueno, ya. De ahí pasamos. Radio Ecoashiri. Seguimos avanzando. Háblenos. Vámonos avanzando hasta el 2010. ¿Cuánto nos conocimos? 14, creo. 14. 2014. Sí, ahí está. Usted tiene mejor memoria que yo. 2014. Ya, cuéntenos. ¿Qué más hubo en ese proceso? Ya, en ese proceso yo también fui a radio. Radio Francisco Estéreo la primera vez, como dije, hace más o menos unos 25 años. Luego de eso se me dio la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Gobierno. Ahí, en esa época, yo creo que tenía unos 25, 26 años, no recuerdo. Y tuve la oportunidad de trabajar con Javier Ledesma Ginata. Él era ministro de Gobierno. Una persona muy linda. No sé si usted se acuerda, era de la Izquierda Democrática, pero fue ministro del Partido Unidad Republicana cuando Sixto Durán Ballén gobernaba el país. Entonces, conocí una persona como él, de la que aprendí mucho, porque él siempre después de una rueda de prensa no me sabía decir, Liliana, dígame solo las cosas negativas, porque lo positivo me dicen todos. Entonces, de eso yo aprendí de que cuando uno quiere o está en un cargo de poder, debe siempre rodearse de una persona que le diga la verdad, de una persona que no le endiose, sino de una persona que le diga, sabe qué, esto está bien, pero esto también está mal. Entonces, con esas personas yo fui aprendiendo, fui también construyendo la vida. Después de eso, como siempre a mí me ha gustado la radio, yo ya estaba en el sector público, pero trabajaba en la Francisco Estéreo y dejé la Francisco Estéreo por estar en el sector público. Entonces, hubo una oportunidad de trabajar conjuntamente los sábados, cuando recién se iniciaba aquí Radio América. Entonces, hace más o menos unos 20 años era eso, más, unos 24 años. Ahí hicimos una radiorevista con Wilson Oposita y Juan Aucapiña. Juan Aucapiña era mi compañero en Lecoachiri, entonces él es locutor también. Y ahí hicimos con Wilson Oposita fin de semana en Radio América. Y así hemos estado en este trajinar. Luego de eso, empecé ya a buscar otras alternativas y a trabajar en sitios también del sector público, porque mi trabajo también tiene que ver mucho con las relaciones públicas. El trabajo de la comunicación periodística y la comunicación de forma general que se vive, se sobrevive, pero no es que se vive en abundancia, ¿no? Así es. Entonces, hay que buscársela por doquier, pero sin perder la esencia la cual usted la conserva. Así que eso es lo buenísimo de todo esto, que a pesar de que ha estado en muchos niveles así moviéndose, pero sigue siendo la Ilianita Cervantes, temerosa, tímida, que llegó al medio de comunicación a decirte una oportunidad y todavía creo que usted no le ha perdido miedo al micrófono, ¿verdad? Mi esposo me dice algo. Mi esposo dice que yo más vale en la cotidianidad soy tímida, soy muy tímida. Pero en la radio no, en la radio no. Bueno, también cuando hablo en público no mucho. Más vale es como que soy otra. Pero yo, por ejemplo, si estuviera hablando con usted así presencialmente, yo soy muy tímida. O sea, más que tímida, soy muy reservada. Entonces, es como que más vale la radio da esa inyección de seguridad. Es como que la radio da ese alimento de conocer y aprender. Y uno cuando esté en un estudio de radio es diferente. Es súper diferente. Entonces, la próxima que vaya a Quito y tenga que hablar con usted me lleva un micrófono. Así que ahí rompemos. Y ahí brindamos con agua. Sí, yo también soy poco sociable con la... Digo sociable porque así le llaman, ¿no? Pero casi no converso con las personas. Y si converso, converso en un tema puntual de interés compartido. Pero si, por ejemplo, me dicen, vamos a hablar de fútbol. Ay, ay, sí, yo no sé. Yo le voy al Necaxa. Le digo, ni sé quiénes son los equipos que hay en Ecuador. Solo sé que Barcelona y MLE que lo nombran tanto. Le digo, es lo único que sé. Y sé que Ecuador tiene un equipo de fútbol porque a veces va al Mundial. De ahí no sé nada. Si me preguntas, es la típica conversación de un hombre, ¿no? Yo prefiero mejor conversar con mujeres que con ellas converso de ropa, converso de cocina, no sé. De todo. De niños. Y ahí se me hace como más suave la conversación. Eso es cierto. Eso también ayuda porque eso de etiquetar, en este caso, de que a los hombres solo les gusta el fútbol y a las mujeres solo nos gusta bordar o alguna de esas cuestiones, no puede ser. Por ejemplo, en el caso mío, a mí sí me gusta bordar, por ejemplo. Y yo le voy a indicar unos bordados que yo tengo. No sé por qué parte le puse, pero tengo unos bordados hermosos. Yo bordo. Pero, en cambio, a mí me encantan también mucho la astronomía. Me gusta mucho leer las páginas de la NASA. Me gusta mucho la ciencia. Me gusta, por ejemplo, entrar a la página de la SIC de España, ver cuáles son los avances en cuestión de medicina. Entonces, esto como de etiquetar de que a los hombres les gusta una cosa y a las mujeres otras, como que no. O que a las personas inteligentes no pueden bordar o que las personas que no son inteligentes bordan o lo que sea. No es así. Puede ser una fusión de muchas cosas que nos gusten. En el caso mío, por ejemplo, me encanta bordar, me encanta tejer, me encanta también caminar, me encanta escuchar, y me encanta la ciencia, me encanta la comunicación. Y son cosas diferentes. Entonces, yo pienso que eso también nos hace a nosotros más humanos, nos hace como aprender a valorar muchas cosas. Y yo, por ejemplo, en el caso a lo que estábamos hablando, yo siempre digo, a mí me encanta el campo. Me encantan los animalitos del campo, me encantan las ovejas, me encantan las vacas, me encantan los cuyes y cosas así. Entonces, yo trato de hacer cosas que me gustan, de ser lo más natural posible. Yo trato de vivir, porque la vida es corta. Y, por ejemplo, yo ahorita le voy a decir, yo tengo 53 años y usted sabe, yo nunca digo, o niego mi edad. Tengo poquitas canas, por aquí están bonitas, no sé si se ven. Entonces, yo lo que quiero es aprender a aceptar mis años, aprender a valorar el día a día. Yo, por ejemplo, tengo 53 años, quizá viviré hasta los 80, 75. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo ya he vivido las dos terceras partes de mi vida. Y eso significa que la última parte, la última tercera parte, quiero vivirla de manera sencilla. Quiero disfrutarla. Quiero aprender a respirar. El respirar ahora, ustedes se dan cuenta, con esta pandemia, con esta situación de la COVID, nos ha enseñado a valorar muchas cosas. Ahora, los tacos es cosa del pasado, en mi caso. Ahora prefiero estar más cómoda. Me gustan los zapatos cómodos. Me gusta estar con zapato bajo y caminar y deleitarme con las cosas bonitas de la naturaleza. Me asombra el vuelo de un ave. Me asombra, por ejemplo, y agradezco mucho a Dios, cuando llueve, tener donde aguarecerme. Mucha gente dice, ¿por qué dice eso? Porque si no tuviéramos dónde aguarecer, no sería muy dura la vida. Yo valoro mucho eso, ver. Valoro las cosas pequeñas que en realidad son las grandes cosas. No me gusta mucho figurar. Si usted me ve en algún sitio, siempre me va a ver atrás. Siempre me va a ver atrás. Porque cuando usted está atrás, le permite mirar más. Le permite ver otras cosas que los de adelante no pueden hacer. Entonces, el estar atrás significa también valorar lo que se tiene. El estar atrás significa observar y hacer cosas que usted no quisiera hacer también. Entonces, yo soy así. Soy así y me gusta ser así. Y quisiera seguir siendo así. Y quiero tener una vejez sencilla. Una vejez que, donde yo pueda, pueda ser una mujer realizada, no solamente en lo profesional. Yo sé que es muy importante eso. Una mujer realizada significa ser feliz. Ser feliz en el sentido de no estarse riendo todos los días, pero sí tener la tranquilidad de haber aportado o haber dejado algo en este mundo y no hacer nada negativo. Esa soy yo. También aquí con esto nos planteamos. Siempre cuando decimos cambio de año, voy a tomar otra actitud, nuevos proyectos, voy a adelgazar hacia mediados de enero, me toque nuevamente romper esa propuesta. Pero sí es una buena propuesta para el próximo año. Sobre todo, hay que tomar en cuenta de que tenemos ciertos niveles de vidas y estoy hablando de niveles en momentos de vida, ¿no? Cuando tenemos 15 años, llegamos a los 30, de los 40 y así sucesivamente. Lo que sí hay que tomar en cuenta es de que necesitamos nosotros enfocarnos en algo. Ahora, quienes están más jóvenes y tienen la posibilidad de hacerlo, es para poder trabajar duro, lógicamente, bien, sesudamente, con proyecciones, unos 10, 15 años, y ya luego de ese tiempo, pues se puedan dar justamente lo que usted propone, un tiempo más de disfrutar la vida a cámara lenta, ¿no? Entonces, no le estamos diciendo que crucen los brazos, ¿no? Los proyectos hay que hacerlos. Pero aprovecha ahora la juventud, la salud que tiene, pero tampoco pierda la salud, tampoco pierda la vida por matarse queriendo conseguir dinero. Porque el propósito aquí no es el dinero, sino hacer lo que te apasiona, hacer lo que te gusta. Y sabemos que quienes están aquí viendo este podcast y escuchándolo de forma temporal son personas que están apasionadas con el tema de la comunicación. Entonces, así de suave. A veces, asumo yo que usted muchas veces también por el amor a la radio, tuve que trabajar a deshoras, a destiempo, una otra situación. Son cosas que se dan lo más normal del mundo. Pero ya vayan proponiéndose, ¿qué pasará cuando yo cumpla 40 años? ¿Qué pasará cuando tenga 10 años de carrera? ¿Cómo voy a tomar la vida? Entonces, sobre todo ahora, que cualquier persona con el celular ya es comunicador, ya hace comunicación. No tiene un título, pero hace comunicación. Porque, ¿cómo ve la inserción ahora de la tecnología frente a la comunicación, que cualquiera reporta algo de cualquier momento, en cualquier lugar, que en nuestros tiempos, al inicio, en sus tiempos, al inicio, no había? ¿Cuál es lo bueno y lo malo de que haya tecnología, internet, y podamos tener aquí todo en este celular? Hombre, yo pienso que, a lo que yo decía, por ejemplo, que en este caso, yo quiero mirar, quiero hacer otras cosas, es con la ayuda de la tecnología. Porque ahora, por ejemplo, yo me gustaría, y le dije, conversé con usted una vez, estamos haciendo un proyecto que se llama ¿Quiénes fueron en Voces de mi Ciudad? ¿Sí? Entonces, es un programa, es una planificación que tenemos, y usted, como dice, con este celular, ¿dónde está? Con este celular podemos hacer muchas cosas. Entonces, yo me voy a los pueblitos, y hago una nota como a mí me gusta, como yo quiero hacerla, como me da esa potestad de independencia, de que no necesito de un medio grande para hacer un reportaje o una nota, sino que necesito solamente conocer la historia de la gente que está ahí, lo que hablan las personas, lo que dicen las personas. Como usted mismo hablábamos al inicio de esta entrevista, y le decía, por ejemplo, que la tecnología en esta temporada de pandemia ha sido la mejor aliada, la mejor compañera. La tecnología no es mala, es el uso que se le da a la tecnología la que la puede volver negativa o positiva. Entonces, en esta época de pandemia nos ha ayudado a estar conectados, nos ha ayudado también a que la comunicación, lo que nosotros pensábamos antes, por ejemplo, que era lo ideal, que los invitados vayan al estudio, que los invitados estén en el estudio, y si es que no iban al estudio, chutan, no se realizaba la entrevista. No es así. No nos querían, decíamos, no nos querían. Claro, o que le minimizaban al medio. No es así. Y yo siempre decía que no debe ser así, porque a mí me gusta ver las cadenas internacionales o ver, por ejemplo, yo veía CNN, NTN24, la Dolce Vele, veía también Radio Televisión Española, y ellos ya se adelantaron también con la vía Skype para las entrevistas. O sea, ya hubo otra forma de mirar, otra forma de ver a la comunicación. Entonces, ahora con esto de la pandemia, usted ya lo ve como cotidiano. Esto vía Skype, ahora como estamos haciendo con usted, vía Zoom, WebEx, y cuestiones así, o plataformas que se utilizan para estar comunicados. Entonces, yo sí creo que la comunicación ha cambiado bastante en este aspecto. Por ejemplo, usted puede ver que ahora hay programas, muchos comunicadores, muchas personas que tal vez les gusta la comunicación. O sea, yo no quiero entrar en la polémica de si tiene título o no. Lo que sí yo quisiera es que ahora cada quien se ha puesto un programa, es como lo que yo estoy haciendo. O sea, un programa que ayude también, que aporte. O sea, no debe ser un programa solo de crítica, porque muchas veces se le ve al periodista que es bueno, el periodista que supuestamente tiene una imagen, tiene un estatus, porque también los comunicadores hay los estatus, el que se dedica solo a la parte política, a la parte económica, a la parte, a la parte, pues, no lo social, sino a la parte política y económica. A la parte roja. Pero el que se preocupa de otras cosas, es como que se le ve el periodista de menos categoría, cuando en realidad todo, 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 todo tiene, es importante, porque el público no solamente quiere saber de política, no solamente quiere saber de economía, quiere saber de astronomía, quiere saber una historia de un perrito que pasó, por ejemplo, con Arthur. O sea, cosas que, esas minucias que parecen son las grandes cosas y las grandes noticias. Entonces, yo sí creo que la comunicación está cambiando, la mirada que se está dando a las coberturas también. Entonces, yo sí creo que programas como el suyo, o ver a mí, me gustan porque son constructivos, pero también quiero decir que pueden haber programas que son negativos, pero si estamos en la vida, estamos viviendo en una época de pandemia donde la situación es dura, nosotros tenemos como comunicadores sociales, como periodistas, tenemos que inyectar optimismo, tenemos que inyectar prevención también, cuidado. Si yo me cuido, estoy cuidando al otro. Si yo respeto el distanciamiento, si yo uso la mascarilla, si yo me lavo las manos con agua y jabón, es aprender a querer también a mi familia, es aprender a querer a toda la comunidad. Entonces, ahora yo pienso que es una época en que si es que no cambiamos, si no vemos con otra mirada el mundo, donde nosotros desechemos egoísmos, desechemos también falsos estatus, porque muchas veces eso de creerse la eminencia no es, porque un periodista, yo siempre he dicho un periodista, una de las características que deben ser, es que debe ser un buen ser humano, como decía Kapuscinski, pero yo sí creo que un periodista debe tener esencia, un periodista debe ser sencillo, un comunicador debe ser humilde, y un comunicador debe también aportar con cosas positivas, no todo es malo en el mundo, si usted se da cuenta, Over, por ejemplo, con esta pandemia, ¿qué hemos logrado? Que el respirar, que el respirar que antes nosotros no valorábamos tanto, era tan hermoso, el respirar, el sentir, el no tener miedo al otro, el de poder abrazar, esas cosas que se han acabado en este tiempo por la situación, y que esperamos que en algún momento también se reactive, esas cosas son las grandes cosas de la vida, entonces yo sé que nosotros tenemos que desarrollarnos, que desarrollarnos profesionalmente, que debemos estudiar mucho, debemos tener muchos títulos, debemos tener muchas cosas, pero yo sí creo que la cuestión más difícil es la construirse como persona, construirse como ser humano, porque cuando uno quiere construirse o no hacer mal a nadie, siempre vienen algunas cuestiones, entonces esa lucha que debe tener el día a día, eso es para mí, ese cambio que se está dando en la comunicación, ese cambio que se está dando en las coberturas también, ese cambio que se está dando en todo, en todo, ya no hay los grandes conciertos que había antes, ya no hay los grandes, los partidos de fútbol, los estadios llenos, muchas cosas han cambiado, muchas cosas han cambiado, pero lo que no ha cambiado es la esencia del ser humano, lo que no ha cambiado es eso de aprender a valorar estas cosas pequeñas, estas pequeñas grandes cosas de la vida. Claro que sí, dice aquí un mensajito, un gusto aprender de Ilianita, Erika Medranda, también la recuerda, ¿no? Claro, Erika, qué gusto, son compañeros, compañeros de trabajo, ya ve, entonces para mí es un gusto, es un gusto que ellos estén en sintonía, y sobre todo que podamos a futuro, no pierdo yo las esperanzas de nuevamente, estar conjuntamente con todos, con todos, y sobre todo esta, vean, por ejemplo, la tecnología, nos ha traído esa amistad virtual, pero que tiene mucha esencia, tiene mucho cariño, entonces la tecnología, como yo digo, tiene las cosas buenas que es comunicarse, porque la tecnología no es mala, es el uso que le den los seres humanos, porque la tecnología nos ha ayudado hartísimo en esta temporada, y la tecnología también ha ayudado a realizar muchas investigaciones, que han producido también resultados positivos para la humanidad. Claro que sí, saludos a Olga Calvopiña también, que envía saluditos, saludos a Tanja Sedeño, miren cómo, miren cómo han pasado mujeres, miren cómo han pasado mujeres por la ciudad al día, así ve, y usted las reconoce a todas. Sí, Tanja Sedeño, estábamos en la amiga, en la amiga, no, Tanja, muchas gracias, no, gracias por sintonizar, y gracias por, por, sobre todo, compartir este, este hermoso cariño, esta, esta esencia que tenemos, este cariño por la radio, la radio, yo siempre le tendré mucho en un lugar muy especial, pero creo que también en la vida hay que buscar otros horizontes de aprendizaje, otros horizontes para uno también estar con los pies en la tierra, eso es. Acá, acá tienes muchos admiradores, porque en algún momento decía, ¿qué pasó este sábado? no salió la chica de Quito, dice, digo, no es chica, es una señora, le digo, ah no, pero suena como chica, dice, como una señorita, acá dicen chica a las señoritas, por si acaso, porque en otros lados no les gusta que le digan chica, porque la menosprecian según, bueno, pero acá dicen chica a las señoritas, y Dolores Parra dice, saludos, un gusto conocerla, mira, son la gente que te ha seguido desde que entraste acá a la radio 2016, Maricarmen Godoy, Liliana Cervantes, qué gusto. Maricarmen Godoy, te cuento quién es ella. A ver, suéltala. Te cuento quién es ella. Maricarmen Godoy es una gran artista y periodista ecuatoriana, que vive en los Estados Unidos, es hermana, ella es de la generación de artistas de Riobamba, es hermana de Paco Godoy, no sé si tú lo conoces, es hija de Gonzalo Godoy, él fue requintista, de Julio Jaramillo, o sea, aquí en Quito, aquí en Quito y en el Ecuador y en Estados Unidos, ellos son muy conocidos, ella vive en los Estados Unidos, ella tiene una voz hermosa, y yo diría que ella canta hermoso, 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 hermoso. Qué bien, Maricarmen, mira cómo nos conocemos con otras personas así, con esta forma tecnológica. Bueno, ¿qué está haciendo Liliana Cervantes? Ya estamos con los 42 minutos, ya no nos queremos pasar de la hora, mira cómo se va el tiempo, ¿qué está haciendo Liliana Cervantes? Hoy, estuviste en Francisco hasta el año pasado, si no me equivoco, una cosa así, ahora estás haciendo radio, independientemente del proyecto virtual, y ya vamos a hablar como punto final, esa parte del proyecto virtual también, muy importante que estás aplicando, ¿qué hace ahora Liliana Cervantes en medios de comunicación o no? En medios de comunicación, en estos momentos yo me puse over un periódico digital que se llama Crónica y Noticias, y otro que se llama Voces de mi Ciudad, es con la finalidad de hacer estos temas que yo te decía, estos temas de conocer más a la gente, de conocer más a la comunidad, de dar a conocer esa información que muchas veces está oculta, a pesar de que se ve todos los días. Por esa razón, o sea, nos pusimos conjuntamente con mi familia estos periódicos con la finalidad de hacer este sueño realidad, y como yo te decía, quizá con el tiempo nosotros logremos irnos a vivir a un sitio que está en la provincia de Imbabura, y posicionarnos tal vez con este medio. Queremos hacer algo fuera de Quito, queremos caminar en el campo también, aprender mucho de un hermoso lugar de la provincia de Imbabura, que se llama Chaltura, entonces ahí queremos ponernos el periódico, queremos hacernos una casita de campo, que Dios nos ayude, veamos cómo nos va, y poner el periódico ahí, un periódico digital que como está entre, está entre más o menos, es Chaltura pertenece al cantón Atuntaki en Imbabura, entonces este periódico cubriría Otavalo, Atuntaki e Ibarra, entonces veamos, veamos cómo nos va, también podemos ir hasta Urququí, hasta Yachay podemos, veamos, no, mentira. Ya no hay límites digitalmente, ya no hay límites. ya no hay límites. Dice, Jesús, me acholaste, no sé si así habla ella, pero así es. Así dice, sí, es una, es una, yo le admiro mucho, le admiro mucho, es una guerrera, es una mujer que, es una mujer que le ha luchado mucho, y ahora, tiene su espacio en una radio en los Estados Unidos, donde entrevista políticos de este país, y yo muy orgullosa de haber estudiado, y de que sea mi compañera de universidad, haya sido mi compañera de universidad. Muy orgullosa. Da la impresión, bueno, antes de que, la siguiente pregunta, ya llegó Wilmer Arteaga, un poquito tarde. Wilmer, qué gusto Wilmer, qué gusto. Qué chévere, Ilianita dice, saludos. Qué lindo, Wilmer, voy a conocerle, no lo puedo conocer, no hay una foto. Ya está toda la familia aquí, ya vámonos. Y nos vemos al final. Vamos a hacer ciudad al día digital, no queda más. Hacemos ciudad al día, desde Quito. Desde Quito, desde la parroquia 4 de diciembre, desde el centro del Carmen, y así sucesivamente. Ay, me alegro. Vas a tocar, mira, se puede hacer un programa. Ya vamos a pensarlo. Bueno, la otra pregunta que te tenía era, ¿Iliana Cervantes lee correctamente siempre? Porque eso por lo menos da la impresión. Y otro, ¿sigues manteniendo aún el libreto que mantenías cuando recién empezaste en el medio? Yo pienso que el libreto es algo fundamental. En los últimos años, yo siempre he hecho un libreto, toda la vida. Toda la vida he hecho un libreto, pero eso no implica de que yo lea lo que está, pero sí que haya un orden. Un orden. Porque para realizar un noticiero, sí se necesita un libreto, o sí se necesita eso para, con la finalidad de que todo salga ordenado, de que todo salga muy bien. Entonces, el libreto, desde que yo inicié en mis primeros años, o sea, ya ganando dinerito, como fue en el año 1992, desde que inicié, el libreto ha sido mi compañero de vida. El libreto de radio para mí es algo que me ayuda y que yo siempre lo hacía. Por ejemplo, en la Francisco Estéreo, hasta que yo estuve, yo lo hice, luego yo me fui también. No sé si tú has oído en Radio Televisión Solidaridad, pertenece a la Fundación Vista para Todos. Igual, yo siempre he hecho libreto. El libreto es fundamental para mí. Ahora, la lectura. ¿Qué hacer para tener una lectura perfecta como la de Liliana Cervantes? ¿En serio? Sí, de verdad. ¿Qué hacer? Yo siempre me acuerdo de, me acuerdo, no sé si había un señor, un señor que se llama Guillermo Jacome, era la voz que hacía para Radio Ecuashiri, no sé si tú te acuerdas, no sé si tú te acuerdas, era la voz, él decía Teleamazonas, Ecuador. Él, yo seguí un curso con él. Antes de, antes de, de la última voz grave que tuvo Teleamazonas, antes de la que está ahora, ¿no? antes, cuando tú, tú ni habías, creo. Yo, niña, cuando escuchaba, sí, él era la voz de Malboro, Ecuador, o sea, y antes de ser la voz de Malboro, era como, vocerones. Él era de Ambato, y le decían el manco Jacome. Yo recuerdo que él decía, él vio estos cambios, y yo siempre me llevo. La voz natural, la voz tiene que ser natural. Lo único que debe tener es dicción, decía él. Lo único que debe tener es dicción. Y nada más. Y tratar de leer todos los días, en voz alta, cinco minutos. En cinco minutos. Y también los ejercicios diarios, no sé si usted hacía antes del, del noticiero, o ver. Ah, la vuelta. ¿cuál es? La, la carrera, la cuadra, mentira. No, sí. No, yo era, yo, como caballito, ¿cómo hacen los caballitos? Bueno, yo, sí, sí, Esa es una de las, de las que nos, nos enseñaba, porque decía que en la mañana, como los músculos siempre están, está, lo que hemos dormido, siempre están, están como medios duritos. Entonces, no sé si es que nosotros hacemos eso, o así. Eso nos ayudaba mucho. Entonces, cosas así chiquitas, o sea, tácticas de él, pero él, él creo que fue una parte importante para, para, para la locución. Pero de ahí, sí, me gusta ver también los, los canales internacionales y nacionales, me gusta oírle a Obed. Entonces, de ahí he ido aprendiendo. ¿Cómo se cuida la voz? ¿Cómo se cuida la voz para, para tener esa voz de una chica de 26? Eso me ayuda. Eso me ayuda y eso, eso es algo que yo valoraré siempre. Por ejemplo, otras personas a mi edad ya tienen la voz adulta, ¿verdad? Pero en cambio, cuando yo hago las locuciones, se me ve como, se me oye, perdón, como de menos edad, se me ve de unos 20, 25 años. y, y sí, 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 sí me ha ayudado, me ha ayudado porque, eh, ay, le cuento que yo fui corresponsal de la Saracay, siete años, ahorita me acuerdo. Sí, te escuché algunas veces, sí, te escuché. Sí, hacía la noticia al instante que hay hasta ahora. Sí, 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 te escuché. Bueno, entonces, por lo que analizamos, esto hay que meterle, eh, ¿cómo te digo? ¿cómo te digo? este, perseverancia, todos los días, tratar de, de constancia, no lanzarte, sobre todo quienes trabajan de madrugada, no lanzarse al aire con esa voz, así que si bien para hombre puede ser posiblemente pasable, pero para una mujer, imagínate que habla así a las cuatro, a las cuatro de la mañana. Claro, y sacar una voz, la voz, por ejemplo, si es que tú estás impostando la voz en la madrugada y no, no has hecho los ejercicios, te pueden hacer daño con el tiempo. Sí, yo sufría de eso cuando empecé a locutar y era que, como uno crece con gente rodeada de que habla así y no le enseñan cómo hacerlo, entonces uno se inflaba y como uno se inflaba ya al cabo de ocho de la mañana ya no podía hablar nada. Ahorita ya lo puedo hacer, pero lo hago diferente a como lo hacía antes, pero ya lo hago aire y puedo tranquilamente levantar todo lo que quiero levantar y hablar así como clásico muñeco periodista, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, un gusto haber conversado contigo, broche de oro, cerecita en el pastel de esta primera temporada del podcast que empezamos, son 25 episodios que ya están en overvoice.com, mi página oficial de locutor, overvoice.com, YouTube están todos los episodios, Anchor FM, Spotify y Facebook también, pero si no quieren perderse por todos esos lados váyase a www.overvoice.com y ahí está en galería todos los episodios para que puedan nuevamente revivirlo hasta que entremos en enero nuevamente con otras propuestas interesantísimas. O ver, yo quiero pedirle un favor, usted por ejemplo hace un, yo hago un espacio que se llama Voces de mi Ciudad, ¿no es cierto? Yo sí quisiera que para que la gente oiga y vea que usted desde el locutor que dice Voces de mi Ciudad con Iliana Cervantes Lima, que usted lo diga y porque me encanta, es una parte bien bonita de ese espacio que lo tenemos en el canal de YouTube, entonces yo siempre quiero agradecerle a usted porque, me salva, siempre me salva, y a pesar de que tiene esas cualidades, de que tiene ese estatus como locutor, usted me salva, me salva, me salva, y yo quiero agradecerle a usted un mundo en serio, y les quiero contar una anécdota, nos conocemos desde el año 2016, 2014, nunca nos hemos visto en persona. Sí, nunca, hemos coincidido nunca. Nunca. Pero alguna vez, me fui a verle al Carmen, le llevé a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, para presentarle a Ove, y cuando le llamo me dice, Ileanita, salí a Quito. Sí o no, verdad. Sí, 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 y cuando yo fui a Quito tuve que dejarle los verdes y la salpieta y no sé qué más te había llevado, y tuve que dejarle a tu esposo porque tú estabas ocupada. Sí, pero alguna vez nos vamos a encontrar. Sí, me dicen acá en la Radio Horizontes, alguna vez dijo, estuvo Paco Godoy también por acá, dándose una vueltita. Sí, Paquito Godoy es excelente artista. Sí, como que es, Ileana, ya me olvidé de ese libreto. Voces de mi ciudad. Yo tengo esa bendita memoria que como locutor y productor me olvido rápidamente para recetar otras cosas más. Entonces, Voces de mi ciudad con Ileana Cervantes Lima. Aunque depende de dónde se lo ubique también la posición de la locución, ya usted sabe cómo se trabaja con eso. Pero sale bien lindo, sale lindo, sale bien bonito. Usted ha visto, sale bien bonito. Sí, 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 sí. Bueno, Ileanita, gracias por haber compartido con nosotros, ya tendremos oportunidad de reunirnos en Quito, ya en su momento, pienso que en enero, si no me equivoco, voy a estar una semana en Quito. A ver qué hacemos ahí, a tomarnos un café con mascarilla, no sé. Claro, no hay problema, o sal prieta. Oiga, ¿cuál es la sal prieta? Es el manino. No conoce la sal prieta, Ileanita. Es el maní. Es maíz. Es el maní. Es maíz. Maní molido. Maíz molido. Eso que me envió, eso que me envió, ¿no es cierto? Es maíz molido con maní. Ah, y eso sabe, así como sabe. Rico. Sí le conté que mi esposo vino gordísimo de Manaví, ¿no? Sí me dijo. Cuando cubrió la asamblea, cuando trabajaba en Diario El Comercio. Estuvo pecando. Rica la comida de Manaví. Linda la gente de Manaví. Y del Carmen, sobre todo. Sí, 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 sí. Bueno, un mensaje para esa nueva generación, un mensaje ahora para Navidad, Año Nuevo, y toda la situación, ¿no? Ya sabemos que justamente en diciembre, pandemia, fin de año, propósito, nuevo año, estamos así con el corazoncito y con el corazoncito bien chinito y también con el cerebro trabajando a full para nuevas proyecciones, ¿no? Mi deseo para el próximo año. Mucha salud, mucha salud, que todos los seres humanos tengamos mucha salud y nos proyectemos también y que en los sueños, que tratemos de hacer los sueños realidad y que tratemos de luchar por ser más solidarios, ser más seres humanos, estar más concatenados, más unidos. mi deseo, como yo les digo siempre es salud, alegría, felicidad, que tengan todo eso, porque si ustedes tienen todas esas cosas, ustedes van a lograr que los sueños, las aspiraciones, que las cosas más bonitas se hagan realidad, que el éxito muchas veces es también el éxito emocional. Entonces yo les mando un abrazo, les mando mi cariño y a mis compañeros también de Radio Horizontes, les mando un fuerte abrazo. Y de la ciudad al día, sobre todo, Obed, y les digo que tengan un año 2021 mejor que este. Yo no digo que este año no haya existido, yo creo que este año fue de mucho aprendizaje, de aprender a valorar esas cosas que no valorábamos y muchas veces tenemos que sacar fuerzas de la adversidad para lograr nuestros sueños. El 2021 será diferente, el 2021 estaremos haciendo un programa de radio con el Obed, o estaremos haciendo un programa en algún canal de televisión con el Obed, y con mis amigos de Radio Horizontes. Entonces yo les mando un abrazo grande, para mí ha sido un honor, yo creo que el haberme dado este espacio no creo que merecía tanto, tal vez Obed tenía otras personas mucho más importantes, pero sin embargo me dio este espacio que me ayudó a recordar mis inicios, que me ayudó a recordar mi infancia, que me ayudó a recordar mi niñez, pero también me ayudó a proyectarme, a proyectarme y a hacer otras cosas como periodista. Esta profesión tan linda que tanto Obed y yo amamos. Queremos hacer estos sueños realidad, y Obed yo le quiero desear a usted lo mejor del mundo. Quiero seguirle escuchando así en los canales, quiero seguirle escuchando en las radios, y para mí es un orgullo, y siempre que le escuche yo le escribo, le digo Obed, ahí está usted y me encanta. Y siga adelante, lúchele. La vida es así, siempre habrá cosas adversas, pero de valientes es salir. Siempre, nunca hagamos daño a nadie, pero sí luchemos por nuestros sueños. Ese es mi deseo. Y aprovechar las oportunidades, pero antes de aprovechar las oportunidades, estar preparado para aprovechar las oportunidades. Ahí viene la situación que decía Yanita, pues si trabajas full en temas de radio, o no estás trabajando en radio, pero quieres trabajar en radio, pero es que cuando yo trabajo en radio recién voy a ser tal, no, tienes que hacerlo ahora. Yo tengo ahora la costumbre, tengo dos meses seguidos que me levanto, siete de la mañana, no, hoy día voy a dormir un poquito más, pero no, el reloj mental pack me levanta, y me vengo acá al estudio, ensayo, grabo, leo, y me ha servido para presentar casting, entre otras situaciones que ya usted mismo lo ha mencionado, que ha escuchado una que otras cositas por ahí pequeñas que uno hace, y gracias a las oportunidades también que se presentan de los amigos de las ciudades más grandes, y yo desde aquí, desde mi pequeño pueblito, estamos nosotros haciendo lo que se puede, ¿no? Dice Wilmer que no lo dejen fuera de esa reunión, o sea, quiere que lo lleve a Quito Wilmer. Ah, ya, claro, Wilmer encantada, ahí hacemos, hacemos Quito al día, ¿qué le parece? Ah, qué bien, oye, sería bueno. Este, dice Junior Osorio, saludos primos, y Diana y Olger, desde la Plaza Arenas, en la Tacunga. Oh, mi esposa es de la Tacunga, muchas gracias, no, no, muchas gracias, muy amable por, por esas palabras, y sí, mi esposa es de la Tacunga, es de un sitio que se llama Plaza Arenas, un sitio muy bonito, donde se respira aire puro, donde se respira naturaleza, y donde la gente es muy linda, muchas gracias. Muchas gracias, Ilianita, cerramos esta primera temporada del podcast, ya saben, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, overvoice.com, ahí están todos los episodios, 25 episodios del podcast, que ya haremos un promocional ahí, para que sepan quienes han estado con nosotros, voces nacionales e internacionales, personas que se han destacado, por sobre todo, muy independientemente de su gran profesionalismo, es por la humildad, que a pesar de donde se encuentran, sigue siendo humilde, que es lo más importante de todo, hola don over, me dicen acá, miren, don over, gracias, hijo, bueno, Eric, creo que dice, BZ Eric, alguien ha de ser por ahí, nosotros cerramos podcast, Ilianita, éxitos, una buena vida, buena noche, buena, buena, buen año, hay que llenar esa agenda, que este año se quedó un poquito ahí, semi, semi llena, semi abierta, este próximo año hay que hacer todo, ya dijimos, con proyecciones, con mente firme, proyectate un poquito más, si bien ya tenemos la posibilidad de emprender nuestro proyecto como comunicador en redes sociales, YouTube, Facebook, entre más, pero tratemos de hacerla sustentable, y tratemos de hacerla sólida, porque esto es cansado, porque no tienes plata, eso hay que decirlo, la parte técnica, la parte humana, y aparte de ello, pues, no tienes dinero, ¿quién te paga? o sea, hay muchos en el mercado, recuerda que, hazlo con toda esa intención de tener proyección, hazlo poco a poco, si puedes aliarte con otros que ya tienen un emprendimiento en función, mucho mejor, porque si empiezas tú desde cero, pues, tienes que trabajar solo desde cero, debido, esto lo digo debido a tantos canales de televisión multimedia que han salido hoy en día, pues, y que al fin en su momento de seguro se van a ir quedando unos, otros desaparecerán, y así sucesivamente, porque, niños, la comunicación no da plata, si da satisfacción, amor por lo que se hace, si da para vivir, pero quienes vivimos de la comunicación, vivimos mayormente por el gran aprecio que sentimos por ello, el gran amor que sentimos por la radio, y ya lo dice Ileana Cervantes, que tiene más experiencia que nosotros niños, un poquito más, un poquito más, cerramos el podcast número 25, ya sin más, porque si no, nos vamos aquí hasta medianoche, no, un abrazo, un abrazo, y siempre adelante, para mí un honor contar con su amistad,